hola amigos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver cómo restar una foto antigua gracias a una página web que me han pasado que es gratuita voy a copiar el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo esta sería la imagen se carga aquí tengo una imagen preparada así que esta es la cargo le damos a aquí para empezar el proceso dependiendo de la foto puede tardar más o menos aquí lo tenemos vean que el cambio es sorprendente se aprecia mucho más detallado y nítido todo para descargar ya saben download y se descarga fijaros qué calidad bueno pues nada más un saludo que tenga un buen día chao chao